Le aplaudimos, le ovacionamos y el Teatro de México está sin duda de luto. Hoy falleció a los 83 años el reconocido actor mexicano Héctor Bonilla. O sea, si te toca, te toca. ¿Qué tal cosa puede pasar? Héctor Bonilla perdió la vida este 25 de noviembre a los 83 años de edad. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Cultura. El actor tenía una enfermedad terminal de riñón desde el 2018. Este viernes se dio a conocer que el protagonista de cintas como Rojo Amanecer y Un Padre No Tan Padre perdió la vida a causa de la enfermedad terminal que le fue diagnosticada hace 4 años y que no pudo tratar con quimioterapia. La familia de Bonilla confirmó la pérdida del intérprete con un comunicado publicado en redes sociales. En la misiva informaron que Héctor perdió la vida en su casa, rodeado de cariño con sus seres queridos. En este mensaje se decía lo siguiente. Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de 4 años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final. La familia Bonilla compartió que desde hace años él había escrito su epitafio, en el cual se lee «Se acabó la función, no estén ch***ando, el que me vio me vio, no queda nada». El reconocido primer actor decidió continuar trabajando en los escenarios, a pesar de su diagnóstico, pues según compartió en una de sus últimas entrevistas, su médico dijo que se encontraba estable, aunque él aseguró que se sentía viviendo las últimas horas extras. En aquella plática con TV y novelas, también compartió sentirse como cualquier persona de su edad, porque su situación no era tan delicada, inclusive su cuerpo estaba respondiendo de forma favorable al tratamiento alterno con el que estaba tratando esta enfermedad terminal. El protagonista de una Navidad no tan padre, inclusive trabajó con su hijo Sergio en la producción de la puesta en escena, «Almacenados», la cual estaría en teatros en octubre y noviembre. Sin embargo, Héctor tuvo un ligero incidente, en el cual lastimó su ya afectada pierna izquierda, por lo que su hijo Fernando tuvo que reemplazarlo. Héctor perdió la vida por esta enfermedad terminal de riñón este 25 de noviembre. La trayectoria artística de este primer actor será recordada por múltiples obras de teatro, su más grande pasión, al igual que telenovelas junto a reconocidos talentos y películas que iban desde lo histórico hasta el drama. Incluso él participó en el género de la comedia en sus últimos años. Su formación profesional comenzó en la Escuela Nacional del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, la INBA. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.